El anuncio de que dos candidatos a la gubernatura son investigados por presuntos delitos electorales abrió la interrogante de qué pasaría si perdieran sus derechos políticos electorales. Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República sobre la apertura de carpetas en contra de Adrián de la Garza de la coalición Bafuerte por Nuevo León y de Samuel García de Movimiento Ciudadano, fuentes confirmaron que sus partidos tienen incluso hasta un día antes de la elección para sustituirlos, respetando el criterio de paridad de género. De acuerdo con abogados consultados que pidieron el anonimato, de concretarse este cambio aparecería el nombre de ambos candidatos en las boletas, pero los votos se contarían para sus reemplazos, en caso de que esto fuera necesario. No obstante, a no ser que los casos de Adrián de la Garza y Samuel García sean ventilados en Fast Track, difícilmente podría configurarse dicho escenario. Los derechos políticos electorales de ambos se mantienen a salvo hasta en tanto no sean encontrados culpables por un juez. Litigantes refirieron que pese a la apertura de las carpetas e incluso si fueran vinculados a proceso, siguen manteniendo la presunción de inocencia. De la Garza es investigado por la presunta compra del voto mediante la llamada tarjeta rosa, en tanto que García es indagado por uso de recursos de origen ilícito con fines electorales. Telediario.